hoy vamos a hablar del capitán américa el primer vengador la película la primera película de la trilogía de películas del capitán américa en ella viajamos en el tiempo hasta 1942 donde un joven steve rogers quiere incorporarse al ejército de los estados unidos ajeno a todo lo que está pasando en la europa en guerra y es que allí los nazis de manos de johann smith y de la sociedad secreta nazi hidra están intentando hacerse con la mayor cantidad de objetos paranormales y extraños que se encuentran entre ellos recientemente han se han hecho con el tesseracto así que este steve rogers que es un enclenque tiene su mejor amigo que es va a que van se intentan apuntar en los dos en el ejército y solamente cogen a baki a steve roger no lo cogen porque no da no da la talla es un chico pequeño eso sí con un gran corazón y muy 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 valiente en este momento es cuando lo ficha el doctor abraham skirner para que se incorpore al proyecto de súper soldado del ejército americano el doctor skirner intentó realizar este proyecto de súper soldado antes con los nazis obligado por el régimen el régimen de hitler antes de poder escaparse a eeuu y fruto de sus intentos de hacer este súper este suero de súper soldados johann smith que es el soldado de hidra y tuvo grandes problemas físicos y grandes secuelas físicas convirtiéndose en cráneo rojo tras pasar por un duro entrenamiento del coronel chester phillips y la gente británica peggy carter steve roger entra en una especie de cápsula donde es transformado con este suero en el capitán americano pero al mismo tiempo que lo están transformando los agentes de hidra entran en la sala matan al doctor smith y casi se hacen con el suero del súper soldado esto provoca que steve roger revela su fuerza y sus habilidades físicas en una persecución por nueva york alucinante al no poder recrear de nuevo el suero del súper soldado el ejército de eeuu convierte steve roger en una máquina de obtener dinero y vender con bonos de guerra lo visten de un traje estafalario y lo llaman capitán américa así va dando huertas por todo eeuu y pidiendo dinero para los esfuerzos bélicos esto es tipo hoy pues no le sienta muy bien porque se siente completamente desaprovechado así que en una en una campaña de bonos en italia decide que decide tomarse una misión por su cuenta y rescatar a un grupo de soldados que han sido han sido cogidos de prisioneros por hidra no la operación es un éxito es ayudado por el padre de tony star hogar estar y por la propia y por y por la propia gente carter la misión pues como hemos dicho antes ha sido se convierte en éxito y desde este momento el capitán américa monta un equipo de asalto que realiza diferentes misiones en contra de las bases de hidra lo que convierte en el principal enemigo de caráneo rojo esto nos lleva a una lucha final en una de las instalaciones de hidra en la cual el capitán américa se enfrenta al caráneo rojo antes de que éste intente escapar en un ala volante donde utilizando armas desarrolladas gracias al tercer acto quiere destrozar las principales capitales de todo el mundo incluida berlín porque el objetivo de hidra no es el nazismo sino que es el propio dominio de la de la propia hidra en una escena final el tesseracto se abre llevándose al espacio al cráneo rojo y provocando un accidente con el ala volante cerca del ártico 70 años más tarde capitán américa es rescatado por el chile en el frío ártico es descongelado y vuelve a la vida para encabezar el equipo de los vengadores todo lo que hay alrededor es nuevo para él todo es diferente y la américa que él conocía y en la forma de ser americana ha cambiado completamente esto no le impidirá que tome la decisión de luchar por el bando adecuado y acaba la película dejando muy claro que lo siguiente va a ser vengadores